El futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y la cantante colombiana Shakira han firmado este martes un acuerdo de separación que garantiza el bienestar de sus hijos y en el que piden que se respete su intimidad. El acuerdo llegaba de madrugada, como confirmaron los abogados de ambos, tras más de 12 horas de negociación. Hemos acabado, hemos firmado y de mutuo acuerdo se ha llegado a un acuerdo. Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado como parte de un trámite meramente formal, indican en un comunicado conjunto remitido a los medios. En la nota, Gerard Piqué, que ya ha anunciado su retiro, y Shakira añaden que su único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección. Confiamos en que se respete su intimidad, agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria en un entorno seguro y tranquilo. Concluyen.